... Detuvieron al presunto violador de Villa Urquiza. El sospechoso fue reconocido por una víctima a la puerta de un boliche de Palermo. Allanan la casa del apresado. Luis Mario Vitete Sellanes. Lo condenaron en su momento a 25 años de prisión por el asalto al banco Río de Acasuso. Pero al cumplir la mitad de la pena, fue expulsado del país. Muerte y conmoción en Mar del Plata. Hallaron el cuerpo de una joven en un descampado con signos de haber sido asfixiada. Se identificaron como Patricia Ardiles. Intentaron quemar la casa del hombre al que suponen responsable del crimen. Cuatro chicas, entre 19 y 25 años, que denunciaron que fueron golpeadas salvajemente. Dicen que fueron agredidas por personal de seguridad de un boliche donde habían ido a bailar. Marchas a cinco meses de la trágica inundación del 2 de abril. Serán en Capital, Vicente López y en La Plata. En reclamo de indemnizaciones del esclarecimiento del número de víctimas. Música Música ¡Gracias!